suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con esta portada que ha publicado esta madrugada un diario culé enchufados de verdad toca esta portada después del partido de mierda que hemos jugado ayer contra el todopoderoso las palmas con casi todo el partido con 10 pidiéndola ahora y a tan solo 10 días del partido crucial que tenemos de vida o muerte de cuartos de champions contra el parís saint germain en parís de verdad toca esta portada así vamos a motivar a los jugadores así vamos a motivar a la plantilla del barça pues jugando el partido que hemos jugado ayer y los jugadores de barcelona a ver el periódico y miran que la prensa culé le está encima aplaudiendo pues se van a ir relajados en parís no lo siguiente y qué va a pasar luego que kirian en papel te mete cuatro eso es lo que va a pasar sea con portadas así lo único que logran es que el barcelona haga ridículo en la champions lo único que logran portadas mediocres como las de ayer como esta la de ayer es más yo llevo dos semanas optimista no lo siguiente pero viendo el partido de ayer y hemos jugado contra el todopoderoso las palmas que han estado a punto de empatar el partido incluso con 10 casi todo el partido pues no estoy nada tranquilo es que estoy muy preocupado de verdad vamos a escuchar lo que dijo oscar hernández antes de empezar el partido vamos a por ello pues eso es aquí estamos con oscar hernández asistente técnico de este fútbol club barcelona qué tal oscar muy buenas hola buenas noches lo primero es cómo está el equipo después del parón porque al final eso siempre es un poco incógnita no sí porque después de los parones muchos jugadores con minutos algunos con jugadores con partidos importantes veremos como como vuelven pero bueno hemos tenido buenas sensaciones estos entrenamientos así que esperamos darle continuidad en el partido y dar continuidad también a muchos jugadores sobre todo en el centro del campo que por circunstancias fue el que jugó el último partido en el metropolitano con mundo gana confermín con con sergio y roberto volvéis a apostar por ellos ya que no está christensen claro sí la verdad es que dieron un nivel muy alto en ese partido y esperamos continuar así la verdad es que tanto sergi como mundo como fermín estuvieron muy bien a nivel muy alto y tanto ofensivo defensivamente y vamos a continuar óscar rafiña y la min ya mal eso es para buscar la espalda de de la defensa de la unión deportiva las palmas bueno claro son extremos rápidos y un punto que tenemos que trabajar es esos ataques de espacios y buen timing entre el pasador y el que va y el que va a atacar el receptor porque otra de las incógnitas y probablemente la más importante no quién va a tener el valor los dos lo queréis sí 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 porque las palmas un equipo con un nivel técnico altísimo con un con lo que intentan jugar ya desde atrás arriesgan mucho y luego no pierden fácil así que no no sólo es no perderlo sino cuando no lo tengamos presionar personal muy alto para recuperar lo antes posible y ya la última por la defensa no porque entra íñigo con cuba sí imagino que queme un poco el perfil que jugará por la por la derecha cuba sí no sé cómo está araujo si está para algunos minutos o no sí sí está bien está bien está bien no está bien pero bueno hemos decidido para este partido pues tanto íñigo como pago nos pueden dar mucho importante meter en presión al real madrid sí claro claro desde un por de lo que queremos estar ya menos de dos partidos para para ya meter presión a ver a ver si lo conseguimos gracias oscar que hagamos un buen partido venga muchas gracias a vosotros la verdad es que el hermano de xavi oscar me parece un tío bastante correcto y lleva siete victorias en siete partidos y ojo es uno de los candidatos al banquillo de barcelona y no es broma para nada eso sí no es el máximo favorito y vamos con lo que dijo vicepresidente de barcelona rafa justen justo antes de empezar el encuentro contra las palmas muy importante vamos a por ello qué tal rafa muy buenas tardes muy buenas buenas tardes a todos esos partidos interesantes no por el duelo de estilos estilos parecidos exactamente ellos jugaron un fútbol muy bonito muy abierto y nosotros procuramos también hacer un fútbol vistoso alegre y si va a ser un partido muy interesante desde el ámbito deportivo ayer garcía pimienta partido especial 28 años que estuvo en la casa tenemos buena relación con 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 garcía y lo está haciendo muy bien en las palmas y es una persona que la queremos muchísimo aquí para que tiene ganas de ver hoy no sé si otra vez a poco barcelo la mina mal después bueno pues de sus partidos con la selección española tengo ganas de ver la barça y juegue quien juegue lo seguro lo van a hacer muy bien lo que ocurre es que ver estos jóvenes con esta edad que comentábamos antes hacerlo también es es un orgullo y en esto le le doy muchísimo las gracias a xavi por su firmeza de apostar por chavales de la casa que al final hacen grande la masía esa es la parte buena no desde el futuro que pueden tener estos jugadores pero no sé si la parte mala es el miedo que pueda entrar evidentemente con equipos de fuera que pueda estar pendiente ya no sólo de ellos sino también de ahora ojo que estén muy pendientes principalmente de esas posibles fichajes mira la gran suerte que tenemos de tener esta plantilla es que los jugadores si te lo digo porque convivo bastante con ellos llevan al barça al escudo del barça en su corazón y esto para mí es definitivo cuando un jugador quiere estar en el barça vive por el barça realmente es mucho más fácil que el jugador siga muchos años última señor y usted porque ya le hemos escuchado a usted muchas veces lo que quiere a xavi lo que le gustaría que siguiera yo no sé cómo intentan convencerles si es una labor día a día o van a esperar un poco más adelante o cómo lo están haciendo bueno sabe xavi que lo que queremos y en este caso lo que yo voy a hacer en la medida de mis posibilidades es intentar convencerlo lo que ocurre que esto es una decisión muy personal de él queda un muchos partidos de rica quedan estamos la competición europea creo que tenemos que dejarle disfrutar porque poco a poco lo está haciendo sobre todo con estos chavales que siempre me dice esto es un orgullo un entrenador que viene de la masía y que espero y deseo que continúe porque al final estamos hablando de un proyecto no de una temporada ni de dos de un proyecto con gente joven y que tenemos equipo para un futuro muy muy esplendoroso queremos un buen partido a vosotros gracias bueno pues como hemos escuchado rafa y usted sigue erre que erre con intentar convencer a xavi para que siga entrenando al barça yo voy a decir una cosa seguirá diciendo lo mismo rafa y usted si caemos ante el psg en champions a que no verdad ya seamos con el temazo principal y serrique confirma una auténtica bomba con la min llamar vamos a por ello pues bien el creador del parís saint germain luise rique atendió a los medios de comunicación en la antesala del clásico que le medirá contra la olimpique de marsella el partido más importante del fútbol francés el técnico asturiano en rueda de prensa respondió a distintas preguntas respecto a los temas que concierne a la actualidad parisina entre ellas la posible suplencia de kirian mbappé en el velo dron además de destacar que el público del bernabéu aplaudiera a la min llamar contra brasil siendo jugador del barcelona atentos ahora bien españa brasil no hablo de jugadores que no están en el psg yo creo que aquí luise rique desvela claramente que el psg está negociando con con el entorno y el padre de la min llamar es que no tengo ninguna duda aquí luise rique lo suelta y lo desliza especulación no lo he dicho bien me gustó que la afición del madrid aplaudiera a un jugador del barcelona estando con la selección española fue muy bonito un detalle muy bonito y esperanzador que aplaudan a un jugador de 16 años del eterno rival y ojo esto no es todo varias fuentes muy importantes aseguran que el emir de catar está avanzando en las negociaciones con el padre de la min llamar para el fichaje de nuestro crack canterano por el parís saint germain os digo una cosa yo soy el barça y dudo que la min llamar podría ir al psg gratis en dos años que lo vendo este verano por 200 o 250 millones vamos sin dudarlo que no cometamos el mismo error que hemos cometido con messi que se ha ido gratis al psg por culpa de bartomeu que el barça no es la ong de europa ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos que no os ¡Gracias!